Señoras y señores, Marta Sánchez desmiente su ruptura con el torero Javier Conde. Y es que lo único que nos puede decir es... Y que os informéis un poco mejor, estáis un poco mal informados. La cantante está ilusionadísima con su debut en el teatro, La Magia de Broadway, un espectáculo que recopila los mejores momentos del musical. ¿Nerviosa? Pues hombre, estoy un poco nerviosa porque es algo que no he hecho antes y yo sé que va a estar la gente pendiente de cómo estoy sobre un escenario de un teatro. Entonces, pues el nervio normal, pero realmente confío mucho en que he preparado mis papeles y que voy a hacerlo bien. Pero Marta, ¿ha sido difícil compenetrarte con el equipo? Bueno, he trabajado muchas veces en grupo, de hecho en mis conciertos trabajamos en grupo porque somos once sobre el escenario, pero ha sido muy interesante y muy bonito porque me he sentido un poco como de un grupo, ¿no? No siempre tan pendiente la gente de mí, sino en conjunto con compañeros, que es mucho más apetecible. Te repartes un poco las responsabilidades y bueno, ha sido algo muy diferente a lo que estoy haciendo normalmente. Y Marta, ¿abandonarías tu carrera por el teatro musical? No, no voy a dejar nunca mi música, pero vamos, que supongo que tengo capacidad para poder hacer dos cosas o tres a la vez. ¿Y tu vida personal? Pues mira, lo que te puedo decir es que en algún momento en mi casa he chocado y me he encontrado una revista de hace años mía en la que me he visto a lo mejor diciendo algo de mi vida privada y la verdad es que doy gracias a Dios por ser como soy y por tener la carrera enfocada y como la tengo hoy en día porque realmente ahora mismo veo que es muy triste tener que vivir de contar tu vida privada. Ya saben, tienen una cita ineludible con nuestra Madonna, Marta Sánchez y su magia de Broadway. Un día más ¿Dónde amas? ¿Dónde amas?